El ser humano está muerto espiritualmente y moribundo físicamente, muerto espiritualmente porque no tenemos contacto con Dios y moribundo porque nuestro cuerpo físico que vive va caminando hacia el sepulcro, alguna vez todos tendremos que partir, sería algo así como un criminal condenado a muerte en la silla eléctrica pero a la vez está padeciendo un cáncer terminal, esa es la situación del hombre para con Dios, yo te estoy describiendo como la Biblia, esta Biblia que usa el católico, el evangélico, la Biblia, te estoy citando de los libros de la Biblia lo que Dios dice en qué condiciones estamos todos los seres humanos caídos, ahora ¿quién puede salvar? Dios quiera y supongamos que alguien está diciendo realmente si esa es la situación o hay esperanza por lo menos de mi parte pero ¿quién me podría salvar? Bueno, puede salvarte solamente alguien que quiera hacerlo y que pueda hacerlo porque podría haber alguien que quiera salvarte y no puede salvarte, podría haber alguien que pueda salvarte y no quiera salvarte pero la buena noticia es que hay alguien que quiere y puede, ¿quién es ese? Por supuesto es Cristo, ¿por qué puede salvar? porque en el libro de Hebreos capítulo 7 versículo 25 dice por lo cual también puede salvar permanentemente a los que por él se acercan a Dios, ¿por quién? por Cristo y dice Hebreos 7 versículo 25, Cristo puede salvar, puede salvar, ¿cómo? temporalmente, permanentemente a los que por él se acercan a Cristo, ¿alguna vez todo verdadero creyente tuvo una experiencia de un pensamiento tan profundo de decir si yo voy a irme al cielo va a ser solamente porque he confiado en Cristo, solamente porque he confiado en Cristo no hace falta ser un pervertido, un malo para que uno tome conciencia del potencial que tiene muchas veces reaccionamos y decimos cosas que nos arrepentimos, yo no creí que iba a decir eso yo no pensé que iba a ser de esa manera pero lo hiciste porque ese es el potencial que todos tenemos de ira, de violencia, de conscupiscencia, de maldad, de venganza que todos tenemos en mayor o menor medida de terquedad, de obstinación pero Cristo puede, también quiere Judas 24 dice y aquel que es poderoso en guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría aquel que es poderoso puede guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con alegría Él quiere salvarnos Mateo 8.2 ahí si quiero que abras tu Biblia lo vamos a hacer rápido, primer libro del Nuevo Testamento Mateo 8.2 dice y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo ante Cristo Señor si quieres puedes limpiarme escuchen un leproso le dice a Jesús si quieres puedes limpiarme tal vez haya un hombre varón acostado en una cama porque lo que digo es en mi espíritu lo que yo percibo que ayer hizo cosas que le avergüenzan mucho y Él dice ¿alguien me podrá limpiar? y a vos te digo que te sentís como aquel leproso físico pero vos espiritualmente si quieres puedes limpiarme limpiarme y Jesús extendiendo su mano le tocó diciendo quiero se limpio y al instante la lepra desapareció en este mismo instante yo quiero decirte a vos que está en tu casa a ese hombre tal vez un joven no tan joven tal vez 30 años poco menos un poco más que está leproso espiritualmente ahora decirle al Señor quiero que me limpies y Él te dice quiero ser limpio y la lepra tu culpa tu pecado tu vergüenza desaparece desaparece aleluya 1 Timoteo 2.3 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador aquí empieza el 2.3 el cual quiere que todos los hombres se salven y vengan al conocimiento de la verdad quiere que todas las personas se salven así que esa persona la única que nos puede salvar quiere y puede hacerlo ahora cuidado que también hay falsas esperanzas de salvación cuidado en Proverbios 4.12 dice hay camino que al hombre le parece derecho pero su fin es camino de muerte hay mucha gente que está confiando y dice por este camino que yo estoy siguiendo llevo a Dios sin Cristo en ese camino otros confían en la educación otros confían en el ser miembro de una iglesia otros confían en las buenas obras Efesios 8.9 dice por gracias soy salvos por miedo de la fe y esto no es un don de ustedes no es por obras para que nadie se jacte otros dirán que es por el bautismo si yo me bauticé cuando era bebé o yo me bauticé cuando era grande hace muchos años no primero el Corintios 1.17 dice con respecto a que el bautismo salvo no 1.17 dice pues no me envió Cristo a bautizar sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras sino para que no se haga vana la cruz de Cristo que significa gente linda no dice que no hay que bautizarse el que creyere y fuere bautizado será salvo pero el que no creyere no dice el que no se bautiza el que no creyere porque el que no cree no se bautiza será condenado pero no confíe en que porque alguien te llevó a derramarte agua es más Pablo dice que el bautismo no es el lavamiento de la carne en otras palabras no crean que el bautismo se voy a aprovechar para bañarme y limpiar la suciedad de mi cuerpo no es algo espiritual pero no salva lo que salva es la previa al bautismo yo creo el que creyere y fuere bautizado será salvo otros creen que es por el cumplimiento de la ley no yo soy una persona que guardo la ley guardo los estatutos de Dios Gálatas 2 dice y dice siendo que el hombre no es justificado no es justificado por las obras de la ley sino por la fe en Jesucristo clarito el hombre no es justificado por la obra de la ley sino por la fe en Jesucristo también muchos creen que se van a hacer salvos y esto está muy de moda hoy en día por cumplir la regla de oro que es lo que es la regla de oro el amor hago todo con amor hago todo como si fuera para mí entonces la gente te dice hoy en día no yo hago las cosas con amor yo le amo a todo el mundo yo le amo a la planta yo le amo a los animales yo soy animalista amo a los animales el que ama al animal ama la vida yo le amo a las plantas a la ecología yo le amo a la gente yo le sirvo hago voluntariado en lugares carenciados yo le amo a mi pareja yo le amo a mi hijo soy un buen padre soy una buena madre yo le amo a Dios sea quien fuera ese Dios a la energía del universo no 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 es tampoco por amor tampoco te salvas por la sinceridad que significa la sinceridad estoy convencido que si yo hago esto o aquello me voy al cielo te acuerdas lo que dijimos hay camino que al hombre le parece recto tampoco uno se salva por apoyar económicamente la obra pues hay mucha gente pues es normal eso por ejemplo grandes corruptos hacen grandes donaciones a la iglesia levantan templos y creen que con eso se ganan el favor de Dios no ahora voy a aclarar algo todas estas cosas que cité la sinceridad la regla de oro el cumplimiento de los mandamientos de los mandamientos de Dios el bautismo ser miembro de una iglesia ayudar todo eso es muy bueno pero sin Cristo no es nada sin Cristo no es nada solo Cristo salva solo él es el intermediario él es el camino él es la verdad él es la vida ahora los tipos de salvación del antiguo testamento nos muestra la salvación que Cristo logró en la cruz fíjense te lo voy a citar a grandes rasgos porque si no conoces la historia andate ahí por ejemplo en Adán y Eva nos muestra que la salvación nos viste ¿por qué? porque ellos pecaron estaban desnudos se avergonzaban se involucra el pecado y el Señor les tapó con el animal la piel de un animal muerto que representa a Cristo entonces en Adán y en Eva uno ve en el antiguo testamento que la salvación nos viste en Abel y en Caín los hijos de Adán y Eva nos muestra que la salvación nos garantiza aceptación porque Abel dice fue acepto Abel y su ofrenda porque lo hizo como Dios quería pero Caín nos muestra como no es por la religión yo le voy a dar lo que yo no más quiero dar a Dios no importa lo que él me pida yo le voy a dar lo que yo quiero hacer el arca y la pascua se acuerdan de Egipto iban a salir de Egipto a la tierra prometida nos muestra que la salvación nos protege de la ira de Dios porque la ira de Dios se derramó sobre Egipto y pronto no sé cuánto pronto puede ser un año diez años pronto la ira de Dios se va a derramar sobre este mundo y solamente la fe en Cristo la sangre de Cristo en el lintel de nuestro corazón nos librará de su vida Abraham e Isaac se acuerdan Abraham y me sacrificar a Isaac nos muestra la ilustración de la salvación que nos provee de un sustituto aceptable porque el que tenía que morir era Isaac pero el Señor le dice acá está un carnero que vas a matar en vez de Isaac y ese carnero fue su bendición para Abraham y para Isaac porque gracias a ese carnero Isaac no iba a morir y Abraham no iba a perder un hijo y ese carnero representa la provisión de Dios para nosotros para que no tengamos que morir espiritualmente el maná y la roca te acuerdas el maná que llovía del cielo y la roca que daba agua nos representa la salvación que nos provee y nos satisface la salvación satisface el alma de la persona trae paz al corazón de la persona la serpiente de bronce que había hecho se acuerdan el pueblo nuevamente murmuró Dios envió pequeñas serpientes muy venenosas en el desierto le picaba a la gente la gente moría en gran escala Moisés va a interceder con aro y le dice señor te misericordia a este pueblo necio y le dice hazte una serpiente de bronce porque el bronce simboliza el juicio y levántalo en un palo alto alto y que aquel que le pica mira no le va a hacer efecto el veneno y no va a morir es como que te pica mira arriba y no quiero mirar y te caes muerto te pica me voy a morir mira arriba y miro es un acto de fe se sanaba eso simboliza que todos estamos picados por la serpiente del mal pero el que mira la cruz al Cristo crucificado en fe salva su alma de la perdición eterna Namán el general sirio estaba leproso y fue a hablar a Eliseo y Eliseo le dijo entra siete veces en el Jordán y sal entra y sal siete veces y quedó su piel limpia nos representa la salvación que nos limpia justamente y el tabernáculo nos muestra que la salvación nos da una comunión perdida ahora la palabra conversión tiene dos acepciones porque nosotros decimos los cristianos aquel está convertido aquel todavía no se convirtió que es lo que es ese se convirtió no se convirtió porque la Biblia pues dice tenemos que convertir o sea que pasar de un estado a otro nueva criatura es las cosas viejas pasaron aquí sobre todo y además la Biblia da una representación muy chocante para los los que son impíos o rechazan la revelación vírica dice que el hombre sin Dios es como un cerdo y el hombre hombre me refiero al género humano con Dios es como un cordero el cerdo es un animal inmundo por la vida misma y porque es un animal sucio que no mira al cielo que está muy en la tierra y el cordero a mal pasto es manso y tiene características de un hombre convertido entonces de ahí viene convertido pero la verdad es que la conversión en el original griego tiene dos acepciones primer lugar tiene que ver con el arrepentimiento que el arrepentimiento es me desvío de algo iba a chocar contra esto y me desvío eso es el arrepentimiento y la otra excepción es la fe me desvío pero no es que me desvío y me caigo en la cuneta no yo me desvío hacia algo entonces arrepentimiento es me desvío de algo inminente con que voy a chocar me doy vuelta esta era mi vida di vuelta pero no me di vuelta para andar satinado por ahí no me di vuelta para hacia un lugar hacia la fe la fe en Cristo hacia algo entonces la palabra metanoía que significa arrepentimiento no es remordimiento no es penitencia es un cambio de mentalidad y una renovación de la mente del pecador antes me gustaba esto hoy ya no me gusta más esto podría haber un hombre que diga a mí antes me gustaba tener mujeres por todos lados hoy no quiero más tener eso quiero tener mi esposa y estar conozco hombres que son así o una mujer que diga a mí antes me gustaba hablar mal de todos porque desde mi carencia quería proyectarme mi frustración y hablaba mal hoy no quiero más hablar de nadie mal no me interesa quiero bendecir a la gente cambió de mentalidad antes alguien era un estafador un ladrón un embustero un timador hoy no trabajo pago mis deudas me sacrifico cambió de mentalidad ¿sabe por qué cambió de mentalidad? porque no lo hace como un sacrificio no es honesto sacrificándose no es un hombre moralmente intachable sacrificándose no es una mujer con una dueña de sus palabras sacrificándose no quiere fluye yo por ejemplo digo ahora por ejemplo termina esto y yo ya estoy pensando que quiero irme a estar con mi esposa y con mi familia quiero irme y ella está con ella le extraño ya otro a lo mejor diría no yo yo quiero terminar esto estoy haciendo para irme a alguna fiesta y desenfrenarme a lo mejor antes mucho era así o ya no entonces una meta no ya un cambio de mentalidad no es que ay yo pecado no cambió su mentalidad no es remordimiento la obra del Espíritu Santo no es básicamente buscar que el pecador deje de mentir el Espíritu Santo no es que busca que vos dejes de mentir que dejes de robar que dejes de emborracharte no la principal función del Espíritu Santo según Juan 16 8 y 9 es convencerte de pecado que pecado de estar rebelde a Cristo y no creer en el ese es el gran pecado la fe que es la fe la fe no es un salto hacia la oscuridad la fe no es una una suposición la fe no es una especulación no es una opinión no es una hipótesis la fe es un cambio sincero de ser un pecador a buscar la santidad es volverse a Cristo y confiar solo en el para nuestra salvación la fe es por el oír la palabra de Dios la palabra de Dios leemos y nos transforma Romanos 10 y 17 ahora que es la justificación me justifico dice Job 25 4 miren Job 25 4 dice como pues escuchen esta pregunta como pues se justificará el hombre para con Dios y como será limpio el que nace de mujer es una pregunta realmente seria la pregunta del profeta era como pues se justificará el hombre para con Dios porque se preguntó eso porque se dio cuenta que por todo lado él y la gente era pecadora él y la gente solamente mostraba sus miserias él y la gente solamente mostraba todas sus rebeldías el profeta dijo yo soy un hombre de labios inmundo que habito en un pueblo de labios inmundo y créanme que es así especialmente si tenés redes sociales y podés leer lo que la gente escribe estamos llenos de maldición de amargura de crítica de condena de difamación somos caídos y entonces el profeta dijo como pues se justificará el hombre y Romanos 5 1 le responde justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo la justificación es por fe Romanos 3 24 Romanos 3 24 la salvación es por fe dice siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la reacción que en Cristo Jesús primero somos justificados por fe justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios fe y luego que dice en Romanos 3 24 somos justificados gratuitamente por su gracia siempre por fe y gracia sin eso no hay salvación gente la Biblia se cansa de explicar es por fe y un regalo de Dios y vivimos no apropiamos ese regalo ahora la justificación produce santificación escuchen bien porque hay muchos problemas en esta área la santificación que es es apartarse del pecado buscar el carácter de Cristo te resumo buscar el carácter de Cristo ahora la justificación tiene que ver con nuestra posición escucha mi justificación tiene que ver con mi posición pero mi santificación con mi estado yo puedo ser el hijo de un multimillonario pero vivo como un por cero pero soy el hijo del multimillonario pero la santificación es yo soy el hijo multimillonario y vivo en un palacio y visto la mejor ropa y tengo los mejores vehículos y como la mejor comida no solamente tengo un estado perdón no solamente tengo una posición sino que tengo una posesión y escúchenme por favor gente linda si ustedes se van a considerar verdaderamente hijos de Dios no se engañen tienen que santificarse buscar el carácter de Cristo ahora la justificación es lo que Dios hace por nosotros y la santificación es lo que Dios ¿qué cosa? hace en nosotros escuchen la justificación es lo que Dios hizo por nosotros murió en una cruz y la santificación es lo que Dios hace en nosotros dentro nuestro vos dirás pero pastor imposible acordarme de toda esta prédica yo no estoy haciendo esta prédica para que hoy estoy dejando para que quede en las redes para que quede grabado para que lo tipees para que lo escuche es una doctrina es una enseñanza estamos reflexionando sobre la palabra de Dios la justificación es un hecho mientras que la santificación es una obra Dios todavía no está santificando Dios ya te salvó ¿si o no? y esto es muy personal y uno te dice yo soy así pero hay que decir la verdad alguien lo tiene que decir si vos sos un verdadero hijo de Dios todavía Dios está trabajando en tu carácter en tu área en distintas áreas está todavía pero si vos me decís pastor entre nosotros sin jactarme pero yo no soy más el mismo a veces cinco años atrás o hace un año atrás yo no soy más la persona entonces paz y alegría en tu corazón Dios está haciendo una obra en vos persevera 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 la justificación nos da seguridad porque te acordás puede salvar eternamente dice nos da seguridad la santificación la justificación pero la santificación nos da solidez porque la seguridad es para mí yo soy un hijo de Dios yo sé que no me voy a perder y vos puedes decir eso a todo el mundo y la gente va a decir que bien pero quiero ver eso ¿cómo va a ver? a través de nuestra santidad y eso que nos da solidez qué solidez me da a plomo tengo autoridad eso no significa que todo el mundo te quiera eso no significa que todo el mundo es así espectacular este hombre esta chica eso no significa significa sencillamente que vos tenés o sea no tenés techo de vidrio en otra palabra sí te pueden reclamar si la otra vez reaccionaste mal si la otra vez te enojaste pero nadie la puede decir esto es un delincuente esto es una mala mujer esto es un mal hombre esto no es una buena persona no, no tenemos problemas sí estamos en construcción pero nadie no nos puede acusar de un delito grave la justificación declara que somos buenos la justificación dice Dios dice este es bueno aunque hace un minuto era un pecado porque yo le justifico pero la santificación no declara que somos buenos la santificación nos hace buenos la gente va a decir este es bueno este es bueno ahora último la justificación quita la culpa y la pena del pecado mientras que la santificación controla el crecimiento y el poder del pecado en el mundo espiritual Dios quitó de vos el pecado porque dice por la Biblia una iglesia sin mancha ni arruga ¿cómo puede ser eso? estamos llenos de mancha de arrugas acá no mancha nosotros si sumamos todo lo que lo que hemos pecado caído nuestra debilidad nuestra lucha pero en el mundo espiritual estamos sin mancha y arrugas para con Dios ahora la santificación nos libra y en esto si le voy a pedir nos libra no es que nos libra nos da el poder del dominio del pecado podemos caer si podemos caer todos podemos caer pero practicar controlar ya no tenemos que vivir en libertad tenemos que vivir en libertad significa que cierto tengo lucha en esta en aquella área pero no me domina es cierto caí aquí caí allá pero eso no es mi estilo de vida una persona se va a una fiesta social y empieza a tomar un vinito le invitan una cervecita le invitan una raya de whisky y termina borracho habla todo de balde todo el mundo se da cuenta está borracho alguien tiene que llegar a su casa pero ese hombre cristiano años que es cristiano nunca nadie le vio borracho y luego de eso durante mucho tiempo más quedó como una anécdota nunca más se emborrachó cayó en pecado estuvo mal pasó vergüenza pergunto a cristo pero no es un borracho no diga un borracho y así puedes poner cualquier otro ejemplo que vos quieras en tu vida por eso es que ahora para participar del pan y el vino yo quiero llevarte una oración de fe porque no le hablé solamente a aquel hombre porque a ese hombre le hablé proféticamente yo quiero que aparezca ese hombre y que diga yo soy un ira bueno pero a miles le habla pastor no no pero soy muy específico porque actúo en fe pero también hay otras mujeres hombres padres abuelos jóvenes yo le dije a mi hijo en la prédica vas a estar escuchando esta prédica lo puede entender vos y un anciano puede tener un culto y un ignorante y vas a tomar un ejercicio o por lo menos que esto te lleve a tomar un ejercicio necesitamos del Señor Jesús para dar salvación a nuestra alma y quiero orar contigo mientras a lo mejor me preparan acá el pan y el vino y vos también en tu casa el pan y el vino vamos a orar padre dile padre yo te entrego mi vida arrepentido mis pecados perdóname con tu sangre derramada en la cruz límpiame renuncio a Satanás a mi rebeldía a mi autosuficiencia y recibo humildemente la fe y por la fe en Cristo Jesús la salvación de mi alma rechazo y renuncio a Satanás y sus obras y recibo tu Espíritu Santo que me lleve a toda verdad amén a Satanás a Satanás a Satanás a Satanás Gracias por ver el video.